Por supuesto que estamos acá discriminando características que en las obras que vimos se dan todas juntas. El impresionismo le dice, parece un lema político, sí al color y no al dibujo. No hay tiempo de dibujar la mancha de color, la luz que es la materia prima principal que modifica la apariencia de la realidad. Entonces, sí al color, no al dibujo. Incluso es una época, impregnado también por el espíritu del positivismo, donde surgen teorías del color, vamos a tener distintas hipótesis, se estudia mucho la estructura del color, ustedes saben los colores primarios, los colores secundarios, los colores complementarios, el disco cromático. Entonces, esta es otra situación importante que el estudio que se pretende hacer científico de la luz y el color. Otra característica de la pintura impresionista en esta breve síntesis que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.